Para Julio, ha sido una semana y una campaña muy dinámica de propuestas. Nosotros hemos dedicado a estar proponiendo en barros y colones, comunidades, de llevar los proyectos para Villa Álvarez que tenemos. Nosotros estamos proponiendo por un Villa Álvarez de 10, las 4 de la 4T, que tienen que ver con cuatro grupos importantes, que tienen que ver con desarrollo, bienestar, educación y seguridad. Yo soy una persona convencida que a la pala tenemos que llamar desarrollo. Y Villa Álvarez a la paz le tenemos que llamar desarrollo. Y en Villa Álvarez tenemos un desarrollo económico muy estancado. Dependemos solamente de la economía del comercio, de la construcción de vivienda y de los demás trabajos burocráticos, de gobierno, municipal, estatal, educación. Y no hemos generado el desarrollo económico que Villa Álvarez se merece. No hemos aprovechado las conexiones que tenemos con el puerto más importante del Pacífico, que es Manzanillo. Pero haciendo un análisis para poder encontrar y detonar el desarrollo económico, necesitamos primeramente encontrar el desarrollo social. Y antes de encontrar el desarrollo social tenemos que trabajar en el desarrollo humano de las personas y eso es donde vamos a involucrar a las familias villalvarenses. Yo he propuesto que toda política pública vaya encaminada a proteger lo más valioso que tenemos, que es la familia. Y desde ahí queremos trabajar el desarrollo humano. O sea, los valores que generemos en nuestras familias nos va a permitir tener una mejor sociedad, una sociedad con valores, con desarrollo social. Cuando logremos tener desarrollo social en nuestro municipio, vamos a ser atractivos para empresas locales, nacionales e internacionales de poderse instalar y detonar esta economía con centros de distribución, con empresas que nos generen un movimiento dinámico económico para poder generar el desarrollo que requerimos. Por eso vamos también a crear el Instituto Municipal de Planeación. Y si así nos ponemos de acuerdo con los municipios metropolitanos, que deberían de ser Comala, Coquimartlán, Colima y Villa de Álvarez, no. Y si así fuera inclusive Cuauhtémoc, pero los más metropolitanos son esos cuatro, los más metropolitanos, podríamos proponer el Instituto Metropolitano en planeación. ¿Y qué tiene que ver el Instituto? Pues que nos genera una planeación de un villalvarens a 15, a 20, a 30 años. O sea, no solamente, como ahorita existen las direcciones de planeación que llega el titular en turno de una alcaldía y lleva al director de planeación y te hace una planeación, primeramente, embonarla con la nacional, planeación de desarrollo, plan estatal y la municipal que te hace a tres años. Que en realidad son dos años porque después se viene el proceso electoral. Entonces, toda esa planeación la queremos trasladar hacia un instituto. Que el instituto nos visualice cómo veníamos villalvarens a 10, a 15, a 20 años. Todas acciones a mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para evitar el gasto que de repente lo planeas a dos años sin visualizar el rumbo que tiene esa demarcación en desarrollo y que serían obras que no beneficiarían al desarrollo que queremos con una planeación estratégica. Porque, por ejemplo, te menciono el tema del concreto hidráulico que se generó en la avenida Pablo Silva García. 900 metros de concreto hidráulico que se puso por encima del carpeta asfáltica y que ahí existe un poquito más de la mitad de ese tramo, 900 metros, sin urbanizar todavía los dos costados. Y al no urbanizarse nos quiere decir que cuando empiecen a urbanizar tendrán que romper el concreto para conectarse al sistema de drenaje. Entonces, eso es falta de planeación estratégica. ¿Por qué? Porque solamente planeaste a dos años en satisfacer la necesidad de una vialidad con concreto hidráulico. Pero en realidad, lo que pretendemos generar con el Instituto de Planeación es visualizar que toda obra, opción de gobierno, política pública vaya encaminada al mejoramiento del desarrollo económico y urbano de Villa de Álvarez, pero con planeación. Entonces, sí queremos detonar el desarrollo en Villa de Álvarez porque consideramos que el desarrollo nos va a generar bienestar. y este bienestar también tiene que ver con dos rubros importantes. Primeramente, vamos a ser personas con un gobierno municipal que protejamos el medio ambiente. Somos el municipio con mayor crecimiento demográfico y de vivienda. Somos el primer lugar en construcción de vivienda. Y yo en una reunión con los constructores de Canadé y que me mencionaban este tema tan importante que es ser los generadores de mayor vivienda del Estado, yo hacía énfasis al cuidado del medio ambiente. Tenemos que proponer, sobre todo, ante el legislativo que podamos recibir por cada hectárea urbanizada que Villa de Álvarez pueda reforestarse una área del mismo dimensión que la que se está urbanizando. Porque toda esta zona, sea la zona oriente, poniente que se está urbanizando y zona norte, pues antes era zona arbolada, era zona donde teníamos área verde. Primeramente, me voy a hacer una planeación estratégica para saber dónde podemos generar bosques de lluvia, dónde podemos reforestar para garantizar un medio ambiente sano a 10, a 15, a 20 años. Porque ya estamos padeciendo el tema del estrés hídrico, ya estamos padeciendo el cambio climático y si no lo planeamos, tendremos unas futuras generaciones con escasez de agua y en un tema de calentamiento global complicado. Entonces, hemos hablado con ellos en el aspecto simplemente de saber qué tipo de reforestación se pueden poner las nuevas viviendas en la parte de sus banquetas, donde están urbanizando, qué tipo de árbol que no nos dañe banqueta, que sea de poco consumo de agua, que genere mucha sombra, para poder generar las condiciones que requieren bienes de protección del medio ambiente. Por eso también estamos proponiendo que los domingos de nuestro gobierno, sea el domingo, reforestemos en familia. Y metemos a la familia nuevamente porque es importante que nuestras niñas y niños sepan la necesidad que tienen del medio ambiente, la necesidad que tienen de poder cuidar el medio ambiente. Los inquilinos somos nosotros, de un planeta que vivimos y que estamos solamente por tiempo, por un tiempo indefinido, estamos viviendo en este planeta y no hemos hecho nada, ninguna acción relevante del tema del medio ambiente. Entonces, nosotros estamos proponiendo primero que por cada voto que saque la coalición sigamos haciendo historia, plantaremos un árbol en Villarares. Por cada voto va a ser un árbol, ese es el primer compromiso que tenemos. El segundo compromiso con el medio ambiente es encontrar estas áreas que podamos generar los bosques de lluvia. Necesitamos generar estos bosques de lluvia a corto y mediano plazo para poder generar la lluvia que requiere nuestro municipio y nuestro estado. Entonces, son acciones que tenemos muy claras con el Partido Verde que acabamos de firmar los compromisos. También queremos ser en Villarares en el tema del bienestar, un municipio aliado de las mascotas, un municipio con cero sacrificios en el área de control canino. Y nosotros hemos propuesto que en el área de control canino se pueda llevar a cabo una remodelación y un acoplamiento para evitar estos sacrificios que se requieren, que existan las instalaciones adecuadas para cuando se recoge un animalito en situación de calle tenga una estancia donde estar y no tenga que ser sacrificado. Y lo vamos a hacer en base a gestiones con empresas socialmente responsables que se dedican a este rubro que solicitarles mediante un proyecto nos ayuden a adecuar el área de control canino. Pero también vamos a ir más allá. Nosotros estamos proponiendo que se cumpla el propio reglamento que en su artículo 13 el artículo municipal, el reglamento municipal establece que quien esté en la dirección de control canino sea una persona que tenga título profesional de médico veterinario. Necesitamos que esas personas que están a cargo puedan ser especialistas que nos generen un proyecto. Vamos nosotros a contratar a un veterinario de planta y mediante un convenio con la Universidad de Colima generar los prestadores de servicio social de la Facultad de Medicina Veterinaria para generar un criofano ambulatorio y que en las casas de uso múltiples y en las colonias podamos esterilizar de manera gratuita y permanentemente nuestras mascotas. Además, que una plataforma en la que cada ciudadano podrá registrar su mascota o cuántas mascotas tienes en casa para saber con exactitud el municipio cuántas mascotas tenemos en nuestro municipio y quiénes serán los responsables de esa mascota. Entonces, necesitamos controlar ese tema por un tema de salud pública. Necesitamos ponerle énfasis correspondiente y lo digo porque ocupamos gente capaz en cada una de las áreas. No que pareciera que ahorita son personas familiares con padres compromisos políticos que se ostentan en diversos cargos del propio ayuntamiento. Entonces, no podemos hacer con la ley lo que bien nos plazca necesitamos cumplirla. En el tema de educación también en el tema de bienestar tenemos la propuesta de generar la atención a reportes de alumbrado y de bacheo 48 horas. ¿Qué tiene que ver con la atención a este reporte? El atender en un máximo de 48 horas significa ir al lugar donde lo están reportando hacer el diagnóstico evaluar y saber en qué tiempo vamos a reparar esa luminaria o reparar ese bacheo. Entonces, necesitamos que esa atención sea de un máximo de 48 horas para que el ciudadano sepa que está siendo tomado en cuenta su gestión que está siendo atendida su reporte y que vamos a generar ese mejoramiento de vialidades sobre todo que tenemos muy complicadas en Villa Alvarez. Tenemos que trabajar en un reordenamiento de vialidades. Tenemos un gran capital humano. Yo quiero reconocer a la clase trabajadora en Villa Alvarez que tenemos un gran equipo de trabajo desde lista de raya de confianza de contratos. Varía mucho el tema de los empleados de confianza porque si bien nosotros lo que pensamos es que con la misma base sindicalizada podríamos operar algunos temas que no tengamos que contratar más personal porque necesitamos generar una despresurización en el tema de servicios personales. Si bien tenemos muchos laudos laborales que nos están llegando año con año tenemos que decirlo así por la falta de conciencia y la falta de responsabilidad y ética política de administradores que termina su periodo de alcaldes y nos han dejado personal con laudos laborales que después de un año y medio dos años se convierten en dos o tres millones de pesos que tenemos que erogar. Entonces es otro de los compromisos que nosotros estamos haciendo que nosotros nos vamos a firmar todos los funcionarios que lleguen del gobierno de Memos Toscano aparte de que serán funcionarios con la capacidad mostrada y demostrada que tienen para cada una de las áreas tendrán que firmar para saber que al concluir el periodo de gobierno de Memos Toscano se tienen que retirar en el gobierno de Memos Toscano no podemos seguir alimentando una nómina muy gastada que ya traemos yo soy una persona respetuosa de los derechos laborales respetuosa de la clase trabajadora mi reconocimiento a todos ellos pero tenemos que también ser respetuosos del tema de los recursos públicos que maneja Viedad Hemos cuidado mucho ese tema pero si hay algunos rubros que nos rebasan hay rubros por ejemplo que podemos nosotros reducir sobre todo el tema de gastos de representación que hoy se ostenta 1.600.000 pesos para el titular del gobierno municipal 1.600.000 pesos al año en gastos de representación es demasiado que podemos nosotros con ese 1.600.000 construir las 5 o 6 casas de usos múltiples por Colombia tenemos que reducir también muchos tipos de gastos en servicios personales que no son prioritarios o sea tú no los vas a tener yo no los vamos a tener vamos a tener solamente lo necesario para los gastos de traslados para los gastos del presidente que tenga que moverse en gasolina pero nada que ver con un gasto adhesivo que no podamos nosotros necesitar en el rubro de educación estamos manejando dos temas importantes también uno tiene que ver con el tema de poder garantizar en nuestras niñas y niños en Vidalvares preescolar y primaria el tema de una beca alimentaria que si bien hay zonas en las que todavía existen menores que van a la escuela sin ningún alimento necesitamos como ayuntamiento garantizar este desayuno escolar necesitamos garantizarlo pero vamos a ir más allá nosotros queremos hacer una partida ya muy establecida para poder ayudar a estos 12 mil 526 niñas y niños en Vidalvares que están en preescolar y primaria tenemos 12 mil 526 habrá que ver muy focalizadamente en qué tipo de escuela o centro escolar se requiere el apoyo para desayuno escolar que sería la beca alimentaria y habrá que ver en qué zona se requiere poder coadyuvar con un apoyo de beca para sus gastos necesarios que requieren para su buen desempeño escolar hay un problema complejo interno nosotros han sido dos presupuestos de ejercicio fiscal que hemos destinado recurso mensual para el cuerpo de bomberos de Vidalvares sin embargo no se ha podido destinar o no se ha podido ejercer por la falta de un acuerdo interno que tienen ellos pero nosotros tenemos que que tienen y quienes hacerlos Vidalvares es un municipio que el estar en una zona conurbada en Colima nos coloca en una incidencia delictiva muy elevada y es un tema de seguridad que tenemos que afrontar yo me estoy comprometiendo a que nuestro gobierno vamos a poder garantizar bajar los índices de inseguridad nosotros yo lo venido mencionando en mis propuestas nosotros tenemos que hacernos responsables de la seguridad de nuestro municipio en qué sentido no podemos echar culpas o seguir echando culpas a los estados o a la consideración de un tema que nos compete porque el delito o la presunta comisión de un ilícito se lleva a cabo en una jurisdicción municipal quiero agradecer a todas las muestras de apoyo respaldo y cariño que recibimos en las colonias en las casas que visitamos el gran apoyo que nos respaldan que nos permitan poner una lona que nos permitan pegar una calca y sobre todo entablar un diálogo directo con la gente yo estoy muy agradecido con ellos y decirles que Vemos Toscano sigue firmes con la firme convicción de servir a la gente y que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno que va a proteger lo más importante que es la familia